Api Peredo será reconocido como mejor deportista de 2019. Recibirá la estatuilla este lunes 10 en el Salón Auditorio de la Udavol. Este año su mayor desafío será participar en el Rally Mundial en Cerdeña Italia 2020, que ya se encuentra en preparación con entrenamientos y la nutrición a cargo del Belice Nutrition que lo acompaña desde el 2014. La trayectoria del corredor automovilístico Eduardo Api Peredo será reconocida por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz de la Sierra, CPDSC, con la entrega de la estatuilla Victoria Alada. el acto se realizará este lunes 10 de febrero. Peredo comentó que esta estatuilla se convierte en la décima que recibe por parte de periodistas destacados en el ámbito deportivo, nueve victorias aladas y una de victoria alada dorada, desde mis inicios, fue el reconocimiento que soñé tener, por lo tanto, un verdadero honor recibirlo nuevamente. un año con nuevos retos. para este 2020, el piloto boliviano ha decidido poner su mirada en competencias europeas y anticipó que participará en el Rally Mundial en Cerdeña manejando un Skoda Faria R5, cada año te deja nuevas experiencias y el 2019 me abrió los ojos para apuntar a nuevos horizontes, luego de haber salido campeón sudamericano por tercera vez, ahora mi objetivo es Europa. la carrera se disputa desde el año 2004 en la isla mediterránea de Cerdeña, Italia, por caminos angostos e irregulares de las montañas que rodean la ciudad de Porto Cervo. para ello, API ha intensificado su preparación física al 100% tanto en el gimnasio como en el aspecto nutricional, apoyándose con los suplementos nutricionales del Delice Nutrition. Sobre la premiación. Victoria alada se realiza desde 1972. el objetivo es incentivar a deportistas bolivianos, que con mucho sacrificio ponen en lo más alto el nombre de Santa Cruz de la Sierra y Bolivia. Este año, se reconocerá a medio centenar de deportistas de la temporada 2019. Quienes se encargan de evaluar y elegir a los que serán distinguidos son los socios del mismo círculo de periodistas de Santa Cruz de la Sierra. Nutrición para un deportista de alto nivel. Desde que Peredo forma parte del TEAM Herbalife, consume los productos nutricionales de Herbalife, que le brindan todos los componentes necesarios para obtener los mejores resultados durante su entrenamiento y reponer sus energías durante las competencias. Herbalife ha sido y es un pilar fundamental en mi carrera deportiva, este es el sexto año que tengo el honor de llevar el nombre de una empresa tan reconocida. En el automovilismo el tema económico es muy importante, pero aparte de eso, el apoyo nutricional y moral es fantástico de parte de ellos señaló Peredo. Herbalife Nutrition en Bolivia apoya integralmente desde hace seis años al deportista que también forma parte del patrocinio que brinda a deportistas, equipos y eventos de primer nivel en todo el mundo. En Bolivia la compañía también apoya a diferentes deportistas de elite del país como Chavo Salvatierra, Walter Noziglia, Daniel Noziglia y Walter Noziglia Jr. y la Academia de Fútbol Tauichi.